El Comité Ejecutivo de Copobo ofreció en la mañana de hoy una rueda de prensa en la que aclaró los motivos que esto tuvieron para paralizar el movimiento de los días martes 24 y miércoles 25 del presente mes. Juan Liranzo, vocero del movimiento, dijo que al tomar la decisión de detener el movimiento bolgario, se debió a que el llamado fue hecho de manera pacífica, pero a medida que los ánimos se caldeaban en los sectores populosos de la ciudad, estos se estaban yendo de las manos, por lo que decidieron emplazar a las autoridades para que en un plazo de 30 días les sean entregadas partes del pliego de demanda que exige la población. Como coordinador de denunos populares de Bonao, nos dispusimos por más de dos horas a discutir de fondo la jornada, donde se analizó que había trascendido de movilización y protesta a un paro total convirtiéndose en huelga. Eso sucedió en Marmón, sucedió en Piedra Blanca y sucedió en Bonao, la cual entendimos que se había trascendido y que había creado un efecto, la cual nosotros nos pusimos de acuerdo para pasar 30 días con la finalidad de que las autoridades y el gobierno, tanto nacionales como municipales, tengan que darle respuesta a cada una de estas demandas. O al contrario, o al contrario, que así fue acordado, pondríamos ese mismo día, la fecha de inicio de una gran jornada de este pueblo para que las autoridades tengan que resolver estos proyectos. Cuestionados por los periodistas y comunicadores presentes sobre las reuniones que el dirigente popular Eleuterio Abad conformó con las autoridades policiales y gubernamentales dentro del movimiento y sin la autorización del Comité Ejecutivo de Copa O, de una manera airosa y algo molesto, el licenciado Diego Polo Martínez respondió. Es decir, una acción para policiales, para colocar aquí en este espacio que estamos nosotros, división, que nosotros no la vamos a permitir. Si usted tiene información, usted como comunicador puede hacerlo de manera pública, pero usted no puede colocar un espacio como este, que estamos llamando a la unidad, una especie de división como este. Yo estuve participando en esa desacarada e inmediatamente nosotros concluimos esa reunión, fuimos a una reunión de la Comisión Permanente de Copa O, yo estoy aquí como dirigente popular o como director ejecutivo del consejo y me dijo, usted está como dirigente popular, yo no tengo absolutamente nada que hablar, porque yo no tengo autorización de este equipo que es el equipo que está en coordinación permanente. Así que nosotros queremos reiterar que seamos cuidadosos, que seamos cuidadosos los señalamientos, señores. A nosotros no se nos puede cuestionar, nosotros desde que surgimos en el 2002, vinimos en contra de las mareas, compañeros. Para eventos y opiniones, en un reporte especial, Carlos Prito.